Hola, un saludo para la revista Status, estamos en Street Fashion con Estefania Fernández Academy, les mandamos un besote. Hemos venido a la Plaza Catedral con estos hermosos jarros y hemos presentado a la colección más romántica, más usable, más para todas las ocasiones. Mira, estoy sumamente agradecida con Dios porque esas niñas brillaron, me siento orgullosísima de mis alumnas, son impresionantes, son talentosas y tienen mucho que dar. Y esta es la primera edición del Street Fashion Show, es un proyecto que vamos a llevar a muchos lugares turísticos y que tú no te puedes perder. ¡Suscríbete al canal!